Él es un joven que no le ha tocado fácil en la vida, pero siempre con disciplina y perseverancia ha logrado lo que se propone. Hoy, ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con proyectos y sueños por realizar. Y por cuestiones del destino, estos proyectos y sueños se detienen por su desaparición. Desaparición que aún no entendemos por qué o para qué. Andrés Camilo, con tan solo 26 años, apenas comenzando a disfrutar de su carrera, carrera que eligió, porque es un ser enamorado del campo, de la naturaleza, de los animales, del medio ambiente, del planeta Tierra. Alguien se lo llevó, no sabemos por qué. ¿Qué fue lo que hizo tan grave para desaparecerlo? Tampoco sabemos. Lo único que sabemos es que yo como madre lo amo y lo estoy esperando. La familia lo ama y lo espera. Los amigos y compañeros de la universidad lo aman y lo esperan. Su novia Natalí lo ama profundamente y aún lo está esperando. Todo lo estamos esperando, lo necesitamos en nuestra casa, lo añoramos con nosotros. Necesitamos encontrar a Andrés Camilo y ustedes como comunidad de San Andrés de Cuerquia, de Antioquia, de Colombia. Aquí, en este municipio de San Andrés de Cuerquia, donde fue visto por última vez, nos pueden ayudar brindándonos esa información que necesitamos para poder dar con su ubicación o su paradero. Llevamos 75 días sin saber nada de Andrés Camilo, sin saber nada de mí. Existen diferentes formas de hacernos llegar la información. que nos pueden ayudar con el paradero de Andrés Camilo. Puede ser por redes sociales, tales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Enviar un mensaje, una carta anónima, los números de teléfono que están en los afiches, en los volantes, en los pendones, o nuevamente, mensajes anónimos. Hay un ofrecimiento económico por parte de la Gobernación de Antioquia, a quien dé información en absoluta reserva. Todos los días pido y pedimos a Dios que ilumine los corazones y las mentes de quienes nos den la ubicación o el paradero de mi hijo. Solo quiero que regrese a casa. Es el clamor de una madre. Todos nacimos de una madre. Quien tenga información, necesitamos esa información para terminar con este dolor, con este suplicio, con esta incertidumbre que me está matando lentamente. Es el clamor de una madre, de un padre, de un hermano, una novia, una familia, de unos amigos, unos colegas y de una población en general, de quienes conocen y no conocen a Andrés Camilo. Con la ayuda de Dios y de la mano de todos, los que me escuchen, encontraremos a Andrés Camilo. Amén. Que se termine esta angustia, que se termine este dolor, este suplicio, este viacrucis que estamos padeciendo todos. Dios y María, Dios y María Santísima, se apiaden de nosotros. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de San Andrés de Cuerquia, a la Iglesia, a las autoridades, a los medios de comunicación, a los bomberos, a todos los que de una u otra forma han apoyado la búsqueda de Andrés Camilo. Dios les pague. Hasta encontrarte, hijo mío, yo sé que con la ayuda de una persona de buen corazón, aquellos que nos están escuchando y que esto haga eco y llegue a esa persona que me esté padeciendo dónde está mi hijo, 75 días luchando y padeciendo. Lo estoy esperando, como sea, pero que se acabe este dolor, que se acabe esta incertidumbre. Que alguien diga dónde está mi hijo, como sea, yo voy por él, yo vengo a San Andrés de Cuerquia, donde esté, en el Valle de Toledo, donde sea, pero necesito aclavar con este dolor. Dios les pague a todos.